...para iniciar el esperado ataque terrestre a Bacán, con el fin de tomar total posición de la capital del país árabe. No obstante, el secretario de defensa confirmó la muerte de cuatro soldados norteamericanos, producto del derribamiento de un helicóptero en el sur del país. Ya se contabilizan tres... No aceptas en tu vida, Babilón, no, 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 Sí, cuando estaba en mi cuarto, digo, ahora meditando. Pongo la música suave para irme relajando. Y la mayor de Yarn en el ambiente concentrado, mirando el canto. Mira, repito, mira, aquí estamos. Y me chaste el sentimiento, me chiste el mundo entero. Brim, brim, pongo una voz de la voz en el micrófono con la línica del Rooch. Geny man, geny man, geny man. No aceptes en tu vida, Babilón. No, 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 no. Contamina tu cuerpo, mente y corazón. Sí, 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 sí. Sí, no aceptes en tu vida, Babilón. No, 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 no. Contamina tu cuerpo, mente y corazón. Sí, 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 sí. Alce la mano arriba a los que creen la buena vibra. Ey, ey, ey. Alce la mano arriba a los que creen en la igualdad. Ey, 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 ey. Alce la mano arriba a los que estamos de mente. Ey, 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 ey. Y la misma hora es el parcial por todos lados. Música conciente, lo que sentimos a diario. Quiero intercambiar nuestros ideales. No aceptes en tu vida, Babilón. No, 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 no. Contamina tu cuerpo, mente y corazón. Sí, 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 sí. No aceptes en tu vida, Babilón. No, 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 no. Contamina tu cuerpo, mente y corazón. Sí, 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 sí. Tantas cosas que el mundo mostra. Pura fantasía, mira, nada es real. Con su ciencia, arma no domina más y más. Pura codicia y atrás la vanita. Y simplemente solo callamos. Alriver, hermano, luchemos por lo que amamos. Unirnos con mucha fuerza que nos difiera. Cualquiera, no quiero problemas. Ya pasamos en la tierra como fuera, como sea. Educar y enseñar a los que han caído. Hermanos, demonio, pura, porque el reino, pueblo, ahora es mi más sangre roja. Somos semejantes al más grande. Somos semejantes al... ¡Ya, ya, ya! No aceptes en tu vida, Babilón. No, 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 no. Contamina tu cuerpo, mente y corazón. Sí, 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 sí. ¡Uy, ya! No aceptes en tu vida, Babilón. No, 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 no. Contamina tu cuerpo, mente y corazón. Sí, 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 sí. Cuando estaba en mi cuarto, meditando. Una música suave, me voy relajando. Y la mayoría ya en el ambiente concentrado. Mira, te canto. Mira, repito. Mira, te hago. Música costarricense. ¡Muy bien, señor! Música fontanilla. Gracias.